¿Dónde están ubicados? Estamos en Casmines 309, entre Belisario Domínguez y Eucaliptos. La Colonia Reforma. Les doy el teléfono por cualquier... Es 951-203-4247. Ya nos dice, cualquier persona puede ir a entrenar. Cualquier persona. Menores de 14 años empezamos con Sicaramo Lícido, ¿para qué? Para centrarlos, formarlos en un arte marcial como tal, y después ya podemos pasar a Cramagá, que ya es una técnica un poquito más fuerte. Muy bien. Tienen un evento de grandes magnitudes en los próximos días. Háblanos un poquito de esto. Tenemos un evento sin precedentes aquí en Oaxaca. Es el tercer intercontinental de la Confederación Internacional de Artes Marciales. Ya están confirmados 12 países. 12 países. Oaxaca sede. Oaxaca sede. Vamos a tener competencias en todas las áreas, desde formas, formas creativas, formas con armas, boy fighting, combate continuo, kickboxing, grappling, defensa con cuchillo, arnis y defensa personal. Sábado, a partir de las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, son cinturones básicos, desde niños de 3 años hasta cinturones cafés o avanzados. Y el domingo las mismas competencias, pero para cinturones negros, el domingo. Y el sábado 12 en la noche, otro evento sin precedentes, tenemos peleas de MMA y de kickboxing profesionales. Primera vez en Oaxaca, con un octágono muy similar al de la UFC. Vienen peleadores profesionales de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, obviamente de Oaxaca, obviamente de otras partes de la República. Se van a disputar sin precedente 8 títulos, 8 cinturones internacionales. Oye, qué buena noticia. Un espectáculo de calidad. Y aparte, pues va a estar televisado, ¿por quién más? Por MDM. Por supuesto que sí, MDM siempre en los grandes eventos. Algo que transmitir a los jóvenes, Edric. Pues solamente que para aquellos que quieran aprender a defenderse, que se acerquen con nosotros. Nosotros tenemos muchas cosas que enseñarles y que ustedes se van a sentir seguros, ¿no? Estando con nosotros. María Elena. Pues una invitación al torneo. ¿Una invitación al torneo? Sí, para que vayan y nos conozcan un poco. ¿A dónde los pueden seguir? Ah, no tienes el micrófono, se te cayó creo, ¿verdad? Bueno, a ver, la invitación es para que estén con nosotros en el doyo, para que entrenen, pertenezcan a esta gran familia. Y también la invitación que hizo María es para que participen en el torneo. Es abierto a todas las técnicas, abierto a todos los doyos. Es unir fuerzas todos los doyos de Oaxaca, porque vienen de 12 países. Y yo quiero que las medallas queden en Oaxaca. Y la noche de gala, que es la noche de MMA y de kickboxing, que se va a llamar Night Fight, aquí en MVM, va a ser el 12 de agosto en la noche. ¿Dónde serán estos eventos? Va a ser en la hacienda, en la ex hacienda... No te preocupes. En la Arena Oaxaca, perdón. Arena Pepe Cisneros. La que era la Arena Pepe Cisneros, ahora es Arena Oaxaca, en Avenida Ferrocarril. Avenida Ferrocarril. Es en Santa Lucía del Camino, creo. Santa Lucía del Camino es Avenida Ferrocarril 1010. Perfecto, pues ya lo tiene. Me imagino que los costos son accesibles. Sí, los boletos están desde gradas, numerado y ring size, que van desde 150 pesos, pero es un evento sin precedentes. Y un día antes, vamos a tener una calenda a las 6 de la tarde, o sea, el día 11, viernes 11 de agosto, que va a salir de Santo Domingo al Zócalo, con todos los competidores de los 12 países, los competidores que van a estar en la gala de campeones. Entonces, de ahí nos vamos a ir a, perdón, antes va a ser la confronta de los peleadores, que es el pesaje de los peleadores, y el Salón de la Fama. Vamos a incluir a 10 maestros del Salón de la Fama, de todo el mundo. Vienen de Noruega, de Estados Unidos, de Chile, de Perú, bueno. Oye, qué evento es el que vamos a tener en Oaxaca, y todo esto lo hace posible. Gracias a MBM y la Confederación Internacional de Datas Marciales. Perfecto, regresamos con María Elena. Ahora sí te escuchamos. ¿Algún mensaje a los jóvenes? Pues, primero que nada, que tengan mucho cuidado cuando salgan a la calle, que estén atentos a su alrededor, y la invitación al dojo, para que nos conozcan un poco más. Perfecto. ¿Nos da tiempo de tener otra exhibición, Francisco? ¿Gala? Sí. ¿Aquí, qué es lo que vamos a ver? La luna de golpeo. Es una técnica de golpeo. Lo ataca con... ¿Tú la vas a atacar allá? Sí. Un gancho a la cara. Le engancha y lo lleva directo. Y ahí ya tiene un control. ¿Cuánto tiempo se necesita para que una persona responda de esta manera? Con esta efectividad, con esta rapidez. Bueno, es muy variable, porque obviamente son diferentes los cuerpos, las personas. Pero Mari tiene alrededor de tres años entrenando. Me dicen, ¿cuándo acabo de entrenar artes marciales? Nunca. Nunca. Las artes marciales nunca se terminan. Nosotros vamos día a día complementando lo que estamos haciendo. Tenemos también peleas con arnis, que es palos filipinos. Peleas con cuchillo. Bueno, esto es un mundo. Pero, no sé, echándole ganas, pues, yendo todos los días a entrenar, posiblemente en dos, tres meses ya tienen una base para poder hacer algo. Pero, ellos solitos se van a ir dando cuenta del cambio en actitud, en el cuerpo físico, todo. Muy bien. Amas de casa, ya lo dijiste, pueden asistir. Claro que sí. Con total confianza, con total tranquilidad. ¿Seguras de que esto les va a ser de gran utilidad? Luego se preocupan mucho. Es que yo no tengo condición. Eso no me interesa, porque la condición se adquiere. Bien. O sea, poco a poco van a ir avanzando en condición. Tampoco en el primer día van a querer hacer un Bruce Lee. No, obviamente tenemos que ir por pasos. Ese es uno de las barreras que siempre tenemos. Es que yo estoy en un momento. Nosotros mismos nos ponemos limitantes. Es que yo no hago ejercicio. Es que yo no puedo. Es que el no puedo, como les digo a ellos, el no puedo, esas dos palabritas no existen en el doyo. Ahí se puede. Porque están ahí es porque van a poder. Entonces, yo los invito a que vayan, que vayan a una clase de muestra. De las dos técnicas, tres técnicas que tenemos. Y si les gusta, adelante. Si no, no pasa nada. Yo les doy la dirección de otros doyos. Oye, ¿a qué nivel se encuentra Oaxaca en esta disciplina? ¿A nivel internacional? Bueno, Cramagá, aquí en Oaxaca nada más somos dos instructores. Hay un tercero por ahí, pero sus documentos son falsos. Pero nada más somos dos instructores. Esto va creciendo. Esto va creciendo. Pero nada más, yo sí les recomiendo a las personas que vayan a cualquier doyo que pidan las credenciales. Que pidan... ¿Hay una certificación? Desgraciadamente, en México no hay como tal una certificación. Nosotros estamos avalados... En Cramagá estamos avalados por siete organizaciones internacionales. Una de las más fuertes es Cramagá Society, que la sede está en Argentina. Yo soy director de Centroamérica de Cramagá. Pero hay muchas organizaciones de Cramagá. Sí pidan los documentos que estén avalados, que estén certificados. Y sobre todo que pidan los antecedentes de... Porque desgraciadamente ya hay muchos maestros de YouTube, papelitos de YouTube. Sí, sí. Y sí los juegan y todo, y bien bonitos. Pero no tenemos un antecedente. A ver, ¿quién fue tu maestro? ¿De dónde viene? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Porque lejos de ser un beneficio puede ser muy peligroso. Porque luego enseñan malas técnicas. O para otras cosas también pueden ser utilizadas. Sí, sí, sí. ¿No? Precisamente hay personas que se sienten instructores y tienen hasta problemas legales. Mira, qué interesante el dato que nos compartes, Francisco Anaya. Algo más. Este programa iba dirigido hacia las mujeres principalmente, pero vemos que es de gran utilidad para todos. Para todos. Niños, hombres, mujeres, adultos mayores. ¿Algo que le quieras decir en especial a las mujeres, Francisco? Que se valoren. Que son importantes. Que se quieran. Porque muchas veces son muy dependientes del novio, del esposo. Es que yo sin él no puedo hacer nada. No es cierto. O sea, ellas son capaces de hacer lo que se les dé la gana. Siempre y cuando lo quieran. Y como le digo a los muchachos, pónganse una meta y persíganla. Pies en la tierra, metas en el cielo. Pero hay que seguir adelante. Y no dejarse. No dejarse. O sea, no es... No tienen que dejarse ni que las golpeen, ni que las sobajen. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Somos iguales. Como también ellas no pueden hacerlo, ¿no? Porque luego ya es una cadenita y ahora van con los hijos. No. Váyanse a un doyo de artes marciales. Entrenen. Van a ver cómo les va a cambiar la vida. No se vuelven agresivos, sino al contrario. Se vuelven gente muy centrada. Y empiezan a ver la vida de diferente forma. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de que conozcan a plenitud toda esa técnica. ¿No? Así es. Los días, ¿ya nos dijiste? Del torneo. Del torneo, exactamente. 12 y 13 de agosto. En la mañana es entrada libre. Vienen de todas las técnicas, desde Lima, Lama, Karate, Shotokan. Bueno, todas las técnicas van a competir en un solo evento. Y en la noche, la gran gala con profesionales de MMA. ¿Participa alguno de tus alumnos? Dos de ellos van a competir, uno en Full Contact y otro en Key Boxing. Aparte, en el torneo de la mañana, todos van a entrar. ¿Ustedes en qué especialidad compiten? A nosotros, bueno, al menos yo voy a entrar en pelea con cuchillo y defensa personal. ¿Y Mari? En defensa personal y formas. Y esperamos, por supuesto, buenos resultados. Pues esperemos que todas las medias se queden aquí en Oaxaca. Pues eso también esperamos nosotros, Francisco. ¿Nos dará tiempo de otra técnica? ¿No? Tenemos que irnos. Francisco, un gusto platicar nuevamente contigo. Igualmente, y es un placer. Estoy para servirles. Hombre, jóvenes, un gusto tenerlos aquí de invitados en el programa. Auditorio, esta información que hoy nos comparten nuestros invitados de hoy, estoy por demás convencido de que le va a ser de gran utilidad. Y ya sabe, si quiere, está interesado en adquirir, en conocer esta técnica, pues ya, busque a Francisco Anaya en la Colonia Reforma. Jasmines 309, entre Belisario Domínguez y Eucaliptos. Muchísimas gracias, auditorio, por el favor de su atención. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Nos vemos en la próxima emisión, 11.30 horas de la mañana, canal 071 de Easy. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!